¿Hora? Bien, muy bien. Espero verlo mucho mejor en el momento de definición, que faltan muchos meses. Estamos bien, estamos por el buen camino. Bien, ojalá sigamos así. Ojalá. Bien, aquí está con la pelota y va a... ¿Cómo se llama en inglés? ¿O tiene algún nombre esto? El spin, no sé. Spin, que es girar la pelota. Hacerla girar como los Glover Trotter, ¿no? Como los Glover Trotter. ¿Te gustaría ser un Glover Trotter? Me falta mucho talento, ¿no? Ah, pero... Estas chicas andaban bien. Pero es un poco de gimnasia, claro. Bueno, aguantá que hasta que no lleguen a mil, no arrancamos. Ah, bueno, está. Van 6.20. Estamos ahí. Bien, bien. Es tarde igual, pero ya estamos, ¿eh? Ya estamos, nos tendríamos que haber ido, pero... ¡Ay, alargue! Bueno, acá está Esteban Batista. ¿Listo? Vamos arriba. A ver. Que salga bien, aparte, ¿no? Claro, pero podés, este... Durante mucho tiempo lo podés hacer. Sí, no sé, vamos a ver. A ver, pará. Probamos. Muy bien. No es fácil. Está chiquito. Sentado, sentado, en lugares. Pará. Ahí. Bueno, terminó mi carrera de baterista en ese momento, ¿no? Vuelve a Maccabi Tel Aviv. Ahí, 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 correcto. 1139 Nos están siguiendo en este momento Saluda Esteban Bueno, un saludo grande para todos los seguidores del Instagram A ver la última Ya está, ya está Vamos a romper el micrófono todavía Claro, porque no es fácil en un lugar tan chico con el micrófono Uno tiene que... Bueno, ya lo vamos a hacer en otro lugar